Hola amigos, bienvenidos a La Cocina nuevamente. Hoy les propongo la receta del Brownie de chocolate. Una receta sencilla, una versión sencilla, personal como siempre. Espero que les agrade y enseguida vamos a ver el paso 2. Para la realización de estos brownies necesito 150 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 200 gramos de chocolate negro para la repostería, 3 huevos, 250 gramos de mantequilla derretida, un refractario de mantequillado y un bowl para hacer las mezclas. Vamos a empezar por poner la mantequilla en la lumbre para que termine de derretirse y vamos a añadir el chocolate. Ya estamos aquí derretiendo la mantequilla con el chocolate. Es un proceso que va a durar unos cuantos minutos. Vamos uniendo el chocolate fuerte con la mantequilla. Hay que revolver todo a fuego mediano o mediano lento. No vayan a poner la lumbre demasiado fuerte para que no se les queme y vayan revolviéndolo hasta que quede todo integrado de manera homogénea. Es importante que es un escenario de la mantequilla. Es importante que es un escenario de la mantequilla. No se queme. Así que, como les decía, tengan un ojo atento a esta operación. Y revuelvan de vez en cuando para integrar bien los dos elementos. Se ven que la mezcla está bien integrada de manera homogénea. Simplemente retiren de la lumbre. Ahora en este bowl vamos a mezclar la harina con el azúcar y los huevos. Entonces vamos a empezar con, obviamente, vamos a meter la harina. Luego vamos a añadir el azúcar. Y ahora vamos a poner los huevos. Ahora vamos a mezclar los huevos con la harina y el azúcar. Así tiene que quedar, como pueden ver, una pasta suave, espesa, pero suave. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir a esto el chocolate derretido. Vamos simplemente a vertir el chocolate derretido. Y enseguida mezclar todo esto. Y ahora vamos a ver, esto en el molde. Una vez que tengan la mezcla en el molde hay que esparcirla de manera homogénea. Esto lo vamos a poner en un horno unos 25 a 30 minutos a 180 grados. Ya está listo. Lo sacamos del horno después de 25 minutos, como pueden ver, ya está en listo este brownie. Ahora lo vamos a dejar enfriar. Tiene que estar bien frío. Y luego lo vamos a cortar en cuadros. Ya dejamos enfriar el brownie y lo fuimos cortando en cuadritos. Como pueden ver aquí. Esta fue la receta de brownie de chocolate, como habrán podido ver. Una receta sencilla, fácil, al alcance de todos. Así que anímense, háganla y dejen nuestros comentarios. Háganle like al canal, al video, suscríbanse, en fin, todo lo que quieran hacer. Les digo hasta la próxima. Chao. 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 Chao.